El segundo libro de Samuel Tan pronto como el Rey David se instaló en su palacio y el Señor le concedió descansar de todos los enemigos que lo rodeaban el Rey dijo al profeta Natán ¿Te has dado cuenta de que yo vivo en una mansión de cedro mientras el arca de Dios sigue alojada en una tienda de campaña? Natán le respondió Anda y haz todo lo que te dicte el corazón porque el Señor está contigo Aquella misma noche habló el Señor a Natán y le dijo Ve y dile a mi siervo David que el Señor le manda decir esto ¿Piensas que vas a ser tú el que me construya una casa para que yo habite en ella? Yo te saqué de los apriscos y de andar tras las ovejas para que fueras el jefe de mi pueblo Israel Yo estaré contigo en todo lo que emprendas Acabaré con tus enemigos y te haré tan famoso como los hombres más famosos de la tierra Le asignaré un lugar a mi pueblo Israel Lo plantaré allí para que habite en su propia tierra Vivirá tranquilo y sus enemigos ya no lo oprimirán más como lo han venido haciendo desde los tiempos en que establecí jueces para gobernar a mi pueblo Israel Y a ti David te haré descansar de todos tus enemigos Además yo, el Señor te hago saber que te daré una dinastía y cuando tus días se hayan cumplido y descanses para siempre con tus padres engrandeceré a tu hijo sangre de tu sangre y consolidaré su reino Yo seré para él un padre y él será para mí un hijo Tu casa y tu reino permanecerán para siempre ante mí y tu trono será estable eternamente Cantaré eternamente tus misericordias Señor Cantaré eternamente las misericordias del Señor anunciaré tu fidelidad por todas las edades porque dije tu misericordia es un edificio eterno más que el cielo has afianzado tu fidelidad Cantaré eternamente tus misericordias Señor Sellé una alianza con mi elegido jurando a David mi siervo Te fundaré un linaje perpetuo edificaré tu trono para todas las edades Cantaré eternamente tus misericordias Señor Él me invocará tú eres mi padre mi Dios mi roca salvadora Le mantendré eternamente mi favor y mi alianza con él será estable Cantaré eternamente tus misericordias Señor Evangelio según San Lucas y Zacarías su padre quedó lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo Bendito sea el Dios de Israel que ha visitado y redimido a su pueblo y levantó un cuerno de salvación en la casa de su siervo David como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio que seremos salvos de nuestros enemigos y de todos los que nos aborrecen para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo convenio el juramento que juró a nuestro padre Abraham que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos le serviríamos sin temor en santidad y en justicia ante él todos nuestros días y tú niño serás llamado profeta del Altísimo porque irás delante del Señor a preparar sus vías para enseñar salvación a su pueblo para remisión de sus pecados por la misericordia de Dios y la aurora desde lo más alto nos ha visitado para dar luz a los que están en tinieblas y en sombra de muerte para encaminarnos por camino de paz